La señora argumenta que la moto, que le quitaron la moto en el 2011. Lo cierto es que la señora debe impuestos desde el 2011. La moto, nosotros apenas recibimos la queja por parte de ustedes, nosotros empezamos a hacer la investigación. Sí tiene una moto inmovilizada en el 2016 y debe impuestos en el 2011. La moto nunca se ha ido a buscar ni a reclamar en la dirección de tránsito a pagar. La dirección de tránsito tiene una persona que le queda el vehículo en un parqueo, un parqueadero que es el que le queda la custodia. En esa época la custodia la tenía a parqueadero Pipatón. A él le hemos hecho un requerimiento, le hemos pasado un derecho de petición, como siempre suele suceder, pero también es importante saber que una moto, cuando se deja más de un año en los patios, esa moto de una vez se declara en abandono y entra a un proceso de chatarrización a la señora. No sé de qué manera estamos averiguando si a ella se le hizo eso, si se le mandó el requerimiento, si sacó un edicto y se revisa el caso. Importante que la señora se acerque a la dirección de tránsito y transporte, que haga su reclamación. Nosotros haremos una reclamación ante la persona que tenía en esa época en custodia del parqueadero para aclarar la situación. Es importante que ya revisemos el tema, revisemos que cada vehículo, cada vehículo o cada vehículo que usted compra queda a nombre de una cedula y a la cedula le quedan las deudas. Y como es un sistema, el sistema le va cargando, le va cargando cada una de las deudas si la persona no se acerca a reclamar. Es importante que ella se acerque.